Este video es traído gracias a los miembros del canal. Si deseas apoyarme, puedes suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante. Antes de comenzar, no olvides ponerte audífonos y ajustar el volumen. Sin más que decir, comencemos. Por aquí está la celda, señorita. No olvide tocar la campana si es que tiene alguna emergencia. Recuerde que este prisionero es muy peligroso. ¿Qué es esa luz? Al parecer tengo visitas. ¿Qué toca hoy, carcelera? ¿Una paliza más? ¿O quizás látigos? Solo espero que no sea el día de tortura con velas. Sinceramente, ese sí que lo odio. Espero un momento. Tú no habías estado aquí antes. Tu voz. No la recuerdo. Vaya, vaya. ¡Qué interesante! Por supuesto que te conozco. Aún en este agujero se escucha de la luz del reino. ¿No es así como la llaman, señorita? Me arrodillaría ante usted. Pero en primer lugar, no puedo por estas cadenas. Y en segundo, no me arrodillo ante perros del estado. ¿Ustedes, los buenos? No me hagas reír. Eso fue algo que solamente eligieron ustedes cuando llegaron al poder. Su justicia se limita a seguir solamente las órdenes del rey. Alguien que tan solo decidió que la magia estaba prohibida, tan solo cegado por el miedo de su ignorancia. Incluso tú eres prisionera de ese miedo. Dime, ¿por qué ocultas tu naturaleza? No te hagas la que no sabes. Entonces, en primer lugar, alguien de tu estatus no vendría aquí solo para darme una paliza. Simplemente habrías enviado a alguien de rango más bajo, así como lo hace tu rey. Y en segundo lugar, sabes perfectamente que antes de ser un prisionero, yo era utilizado como un sabueso para el rey. Sí, utilizaron mi habilidad para localizar a otros magos. Me hicieron entregar a mi propia gente. Por eso te pregunto nuevamente, ¿qué haces aquí? Quizás lo puedas ocultar a tu familia o incluso a tu hermano, pero sabes perfectamente que ante mi mirada no puedes pasar. Ocultas tu luz. Eres una maga, tal como yo. O como mis hermanos. ¡Qué ironía más grande! Mientras tú caminas a la derecha del rey, yo me pudro aquí. ¡Quince años encerrado! ¿Un psicópata? ¿Quién te dijo eso? No era un psicópata. ¡Era un niño! Era una simple herramienta utilizada por el rey. Me llevaban de pueblo a un pueblo, cazando a todos los magos. Hasta que un buen día, ya cuando tenía la edad para razonar, comencé a cuestionarme. ¿Por qué entregaba a la gente que era igual a mí? ¿Por qué la gente que era como yo tenía que morir? Ya que el día, cuando estábamos en aquel sótano, mi verdadero poder se desató. Una joven maga, no mayor que yo. La intenté salvar. Pero la ignorancia a la que me sometí al rey, fue mi mayor castigo. No sabía ni siquiera qué poderes tenía. Tomé su mano y entonces... Todos explotaron en mil pedazos. Dime, ¿por qué se me juzga a mí y se me encierra 15 años? Si quien me hizo sufrir eso, fue el mismo rey. Si no fuera un viejo ignorante y atemorizado por nuestro poder. Los magos podríamos aprender a utilizar nuestros poderes. Y no pasarían ese tipo de cosas. Dime, ¿le temes a tus poderes, verdad? ¿Temes que estos despierten algún día y te delaten? O peor aún, que dañen a tus seres queridos. Creo que ya entiendo por qué estás aquí, Lucecita. Estás igual que yo en ese sótano. Atemorizado por mi ignorancia. Déjame ayudarte. Ningún mago debería sentir vergüenza de su poder. Enorgullécete de quien eres, Lucecita. Me compadezco de ti. Vienes de una familia que sirve directamente al rey. Que se ha dedicado a cazar a los magos. Dime, ¿acaso no te gustaría un mundo donde puedas ser libremente quien eres? Donde no tengas que esconder tu fuerza, tu poder, que por derecho te pertenece. No te están protegiendo. Solamente están intentando apagar tu luz porque te tienen miedo. No digas eso. La magia no es una maldición. Es un regalo. La magia es vida. Y la gente de este reino está agonizando por culpa del rey. Los priva de su libertad. Les quita su magia. Les arrebata su don que por derecho les pertenece. ¿Sabes qué, Lucecita? Yo puedo estar aquí encarcelado, amarrado a estas cadenas. Pero la gente como tú es prisionera y ni siquiera lo nota. Todo tu cuerpo, tu ser completo, grita, clama porque uses tu poder. Y tú lo encierras. Lo encadenas dentro de ti. Dime si no arde tu pecho. Si no te hierve la sangre por querer utilizar tu magia y dejarla salir sin poder darle desahogo. No es justo que vivas así. No es justo que nadie lo haga. Es como quebrarle las alas a un ave. Esa es la verdadera crueldad de tu rey. Vaya, al fin lo entiendes. Sé perfectamente que no cambiarás de pensar de la noche a la mañana. Pero sé que poco a poco me comprenderás, Lucecita. Déjame ayudarte con tu poder. Muéstrame tus manos. Es glorioso. Es una magia muy pura. Y la ocultas bajo esos guantes. ¿No es así? Ese pedazo de tela no podrá ocultarla por mucho tiempo. Vamos, tranquilízate. Nadie viene a mi celda. He estado 15 años aquí. Créeme que sé perfectamente mi rutina. Vamos, no le temas a tu magia. No desvíes la mirada. Enfócate en ella, sin sentir temor. No es una enfermedad. Es un regalo. Recuérdalo. No permitas que todo ese temor que te infundieron... ...te deje prisionera para siempre. No más cadenas. ¡Libera tu fuerza! Tranquila. No te disculpes. No te avergüences de tu poder, Lucecita. Además, fue mi culpa. Lucecita, se me olvidó decirte que tenías que apuntar. Tranquila. Estas cadenas niegan toda la magia. Jamás pensé que me alegraría de aquello. Pero dime, ¿acaso no fue glorioso utilizar tu magia? Sentiste por fin la libertad de ser quien eres. Sin miedos, sin ataduras. Lucecita, tú eres perfecta. No dejes que apaguen tu luz. Qué extraño. Se abrió la puerta. ¿Alguien viene? Golpéame. ¡Hazlo! No sería para nada normal que tan solo vinieras a charlar conmigo. ¡Hazlo! O el guardia sospechará. ¡Ah! ¡Ah! Estaba un poco preocupado. Pero veo que se divierte castigando a esta basura. Pero adelante, continúe. Tiene talento para hacerlo. ¡Ah! Le diré a mi colega que hizo bien en traerla para acá. Por cierto, su hermano la está esperando afuera. No tarde demasiado, por favor. ¡Ah! Eso estuvo cerca. Tranquila, Lucecita. He recibido peores palizas en esta prisión. ¡Ah! Aunque debo admitir que sí dolió. Pero dime, ¿te sientes un poco mejor después de haber liberado tu magia? Eso pensé. Servirá por ahora. Si gustas, puedes volver a visitarme cuando quieras. Estaré aquí. Después de todo, no es como que vaya a ir a otro lado. Al menos no por ahora. No tienes por qué agradecer, Lucecita. Fue inesperado, pero... Es la primera visita cordial que recibo. Un obsequio. Estaré encantado. Esperaré ansioso la próxima visita. Nos vemos. ¡Ey! Y no olvides. Sigue brillando. No permitas que apaguen tu luz. Muchas gracias por llegar a esta parte. Los saludos especiales de esta semana son para... Alefer, Kel y Valentina. Muchas gracias por tu apoyo, corazón. Sin más que decir, buenas noches. Gracias. Gracias.